En el Target Field de Minnesota, un descomunal cuadrangular de Miguel Ángel Zanó empató el juego para Minnesota en el séptimo y dos errores de Chicago ayudaron a los mellizos a vencer ocho carreras por seis. Por los medias blancas, Melky Cabrera se fue de 4-0 y por Minnesota, el dominicano Miguel Ángel Zanó batió de 5-3 con dos anotadas y una carrera remolcada. Sigue las actuaciones de los dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.